...piensan que uno es un banco Andan toito pendiente a lo que uno tiene A ver que sacan y si uno lo mantiene Cuando uno está claro conciencia no hay que comprar Porque los reales reconocen los reales El único artista en el juego Que sin guardia parla puede caminar Yo ando con yo y nadie me puede tocar Porque vengo en la calle Y soy un herrero No me dejo de nadie Yo me hice de ser